Ya tenemos campana de verdad para estas 14 carreras de la programación clásico, Dirección de Servicios, Municipalidad de Pedrojo, para llevar Manchores Handicap. Andrés de la partida Valencia, todo el armario, pocos metros, la reivindieron rasamente, ya la marcada delantera, sorpresiva, sorpresiva en estos momentos, danse en la primera colocación, en la segunda, la de Lincoln, la viene siendo Camila, la tercera, la viene siendo Granada, no va a ser atrás, Marquina, no va a ser atrás, le viene siendo TKD, responde, Oma. Muy agrupado de los competidores, ya va a ingresar de Alcrimarco, de la competencia para tomar contacto, a la mitad de espacio frente, en la segunda, la viene siendo Camila, en la tercera, tramal, en la cuarta, Marquina, por fuera, va a ser atrás, lo viene siendo TKD, y Oma, que en estos momentos, quiere ir a la carga de los punteros, así los competidores, están en la mitad de la reta, que está frente al palo de los 1.609 metros, se juega la carrera, sorpresiva, siempre sorpresiva, en la segunda, Marquina, en la tercera, Camila, Trana, por dentro, por fuera, vamos a hacer atrás, a la chica, a ver, en estos momentos, Marquina, quiere ir a la carga de los punteros, sorpresiva, sorpresiva, Arquina, Oma, más otra, le viene siendo el competidor, Trana, y así se va a ingresar, al tiro derecho final, sorpresiva, Arquina, atropellada, Arquina, por fuera, y así se va a ingresar, oma, y así se va a ingresar, sorpresiva, oma, sorpresiva, siempre sorpresiva, y se impone, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 5, y el carpejar, y el carpejar,